¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En este video simplemente quiero compartirles que por fin pude conseguir el dron. Ya hace casi dos meses desde que salió el dron y la nueva zona permanente llamada centro de transporte. Pero recién ahora es que pude conseguir el dron. Al principio pensé que lo que más tiempo me iba a tomar eran los mandos de vuelo. Pero en realidad solo una semana y media después de que salió el dron ya había reunido todos los mandos. Lo que realmente me demoró fueron estos cables de aluminio ya que se consiguen en el asentamiento. Y yo no había hecho prácticamente nada del asentamiento. Por lo que ponerme al día me tomó mucho tiempo y encima después tuve que volver a hacer el laboratorio de Genesis. Ya que me faltaban mangueras de goma para poder fabricar los cables. Adicionalmente me faltaban dos baterías de coche. Pero tuve suerte y lo conseguí en el evento de barco naufragado. Por lo que no tuve que hacer el búnker bravo. Finalmente completé todos los materiales y pude conseguir mi dron. La mesa de carga del dron me parece muy linda. Después de eso me fui a la zona verde para probar el dron. Pensé que no iba a hacer mucho daño porque no tiene ninguna modificación todavía. Pero sorpresivamente el dron sin ninguna modificación no hace absolutamente nada. Al principio pensé que era un boot. Pero lo seguí probando y solo se queda volando sin hacer nada. Realmente esto es algo lógico ya que el dron no tiene acoplada ninguna arma para atacar. Pero igualmente me llevé una sorpresa. Después de eso recordé que había visto que al hacer algunas misiones se conseguían algunas modificaciones básicas. Así que me dirigí a la atalaya que me indicaban y seguí los pasos. El primer escaneo fue fácil, solo tuvimos que matar a un zombie. Después de eso me dieron la primera modificación del dron para que pueda atacar y se instala de una vez. Por lo que no necesité la mesa de mejoras del dron para poder instalarla. Luego me pidió ir a las otras tres atalayas. Por lo que fui primero a la atalaya de Robles. En esa atalaya tuve que matar a algunos saqueadores para después poder hacer el escáner con el dron. Seguidamente fui a la isla atalaya usando la lancha. Allí maté a algunos saqueadores para poder empezar el escáner. Sin embargo luego tuve que ir al barco donde me esperaba una emboscada de zombies marineros. Al terminar el escáner fui a la atalaya de los pantanos usando el todoterreno. Aquí no pude hacer nada porque tengo que reparar un amplificador de señal que me piden algunos materiales complicados. Al volver al asentamiento Chris me dio dos modificaciones adicionales para el dron. Por lo que me dirigí nuevamente a la zona de bosque verde para probarlo. Finalmente ahora mi dron se ataca y tiene una habilidad para dirigirlo a cierto punto del mapa para que ataque desde allí. Me pregunto qué tanto se puede aprovechar esta habilidad para matar zombies que antes nos estorbaban. Y así poder dar golpe triple a los zombies a los cuales antes no podíamos llegar sin que nos vieran. Por último recordé que ahora ya puedo acceder a la zona del centro de transporte. Así que próximamente subiré un video gameplay haciendo el centro de transporte por primera vez. Seguramente moriré muchas veces porque nunca he visto una guía del centro de transporte. Ni tampoco he visto un gameplay de la zona. Lo único que vi fueron las cinemáticas de Kefir y además sé que el jefe es el mismo del cráter. Bueno amigos espero que este video les haya gustado y les haya parecido interesante. Cualquier consulta que tengan déjenmelo en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.